Hola amigos aquí la Cava, espero que estén bien, hay muchos eventos, arrancó el aniversario prácticamente, vamos a estar con estas notas de actualización del 11 de septiembre hasta el 18 de septiembre, ya sabemos que llega Joma de Mephistófeles, el personaje de este aniversario, así que hay que lanzar por él, o sea esto es un personaje de los más fuertes que van a ver en el transcurso de este año, de pronto incluso del otro, hay que tratar de tenerlo, aquí digamos que ya depende de tu cuenta hacer la estrategia, 10 diarias, 40 diarias, pero si debo hacer una advertencia, este personaje va a durar dos semanas, aquí indican del 11 al 18 de septiembre, pero el mismo 18 arranca la segunda semana el personaje, como siempre ha pasado con los EX o Rango SS, aprendimos con la exclamación de Atena Sapuri que estos personajes Rango SS tienen el famoso Pity con el nuevo sistema de invocación, con 550 gemas de invocación lo vas a garantizar, entonces tú empiezas con tus 40 diarias miércoles hasta el lunes, ¿por qué pasa? que la segunda semana ese Pity se resetea, entonces pierdes entre comillas las gemas de invocación que lanzaste hasta el lunes, ¿por qué digo que hasta el lunes? porque este personaje al ser Rango SS necesita 4 niveles de amistad, entonces de pronto necesitas lunes y martes para completar dicha amistad y que puedas terminar su entrenamiento, en cuanto a los tomos ya vamos a hacer alguna guía un poquito más ajustada, pero la idea es que el potencial del personaje es 1555, si quieres terminar el entrenamiento el máximo potencial sería 3555, pero ya luego si quieres irte con lo justo podríamos estar hablando de algo como 3535, 3545 y de ahí pues empiezas a subirlo lo que puedas, supuestamente va a tener el doble probabilidad de sacarlo y luego del evento no se va a unir al pool, junto con Yoma vienen algunos eventos interesantes, aquí pues nos estaban anunciando la llegada del campeonato mundial, ese te lo compartí en el video anterior, así que si gustan junto con Fantasos, que va a ser la próxima unidad que llegaría después de Shaka Divino, te lo va a compartir ahí arriba en una etiqueta, luego entonces, notas de actualización, aquí ya tenemos todos los eventos, dice aquí de primerito, habrá actualización de eventos en el juego, pero no habrá mantenimiento, el 11 de septiembre de 2024, gracias por su paciencia y apoyo, etcétera, convocatoria por tiempo limitado de Yoma de Mephistófeles, ya hablamos de eso, tenemos el cazador de tesoros del 11 de septiembre hasta el 18 de septiembre, para este cazador sería la skin de Yoma, la skin donde él se está cazando con Partita, sorteo gratuito de 10, no sé a qué se refiere de 10, pero en este sorteo gratuito si no estoy mal o en este tema de inicio de sesión para habilitar unas skins, entiendo que es la skin de Sagitario Divino, 1, 2, en este sorteo gratuito si no estoy mal se resetea Destor, ese va a ser uno de los temas, creo que va a llegar Camus Divino o el Camus Original, ahorita no recuerdo, pero hay otro evento también de logueo que va a ser muy importante, mañana de todas maneras repasamos todo esto y te doy las recomendaciones free to play, hay un evento de logueo para el aniversario que salió en la China que yo esperaría que vaya a llegar aquí a la global, porque vamos a tener de regalo un tomo de habilidad de Yoma, ¿vale? en pergamino, no un tomo de habilidad, no una copia como tal, sino un pergamino de habilidad, nuevos santos en la reencarnación, Yoma por ser personaje nuevo, Canon de Gemini, esto va a ser importante, Shun del Inframundo va a ser muy importante y luego Shion Sapuri, así que tenemos un grupito aquí de 4 caballeros muy fuertes que van a entrar a la reencarnación, también van a entrar nuevos personajes a la voluntad de las estrellas, ya estaban pidiendo update, aquí está el update con los personajes que nadie arma, Albafica, bueno que sí se armó, Rahamantis de Sangre Divina, Saga Sapuri, bueno en este caso sí, Cagajo, que bueno en este caso me conviene porque yo lo armé, Kaiser o Negros y Pandora Mariscal, que ahorita mismo hay muchas personas que la están armando, así que hay otra motivación ahorita para armar entonces a la Pandora Mariscal, para meterle alguito de cariño, ojo que de todas maneras estamos armando a Yoma, pero entonces aquí hay una combinación entre personajes que nadie armó y que el juego te está pidiendo, ah bueno, no lo armaste, aquí te doy una motivación para que lo hagas, aquí el problema va a ser Kaiser para algunos, de pronto Cagajo para otros y Rahamantis Sangre Divina, mi sugerencia, si no necesitan por ejemplo fragmentos con la legión, empieza a pedir una copia y ya luego tratar de hacer el sacrificio de meterle un toma azul, copia, toma azul y lo puedes hacer también a través de la legión. Y después de la actualización del 11 de septiembre, o sea que no lo esperen enseguida, se restablecerá el doble bono por la compra de cupones, el por dos de cupones para que puedan seguir invirtiendo aquí en el juego. Junto con estos eventos, de las cosas que no aparecen aquí, mañana saldrán algunas otras cositas más, vamos a tener también el torneo mundial que ya ha sido anunciado, que fue esta intro que ya les comentaba, 21 de septiembre. Es eso amigos, se vienen muchas cosas para el aniversario, estoy bastante contento con todos estos eventos, algunos free to play, otros pay to win, mañana veremos todo el esplendor de este update y ojalá venga Sin Books. Cuídense, cuídense a sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita, qué opinas de todos estos eventos, los puedes dejar ahí abajo en los comentarios. Paz. Paz.